Si quisieras disminuir el volumen del bajo cuando el bombo entra Una manera rápida es utilizar compresión Sidechain En el canal del bajo debemos poner el compresor que se encuentra en la sección de efectos de audio en Ableton Live Dar clic a la pestaña del compresor para abrir la función Sidechain y poder activarla Selecciona la señal que reducirá el volumen del bajo, en este caso la del bombo Ahora, ajusta el umbral de la compresión hasta encontrar la reducción de volumen que deseas